Había una vez un gran monstruo, pero también había un valiente joven que se comportó como un héroe luchando contra él. No fue fácil, en varias ocasiones estuvo a punto de ser achicharrado, aplastado o comido, pero finalmente encontró el punto débil y con un movimiento maestro derrotó al terrible monstruo. Pero este no es el final de la historia sino el principio. Durante el combate el joven ha sido envenenado y tiene por delante un reto difícil en un lugar que conoce pero en el que nunca nadie ha estado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.